Hola queridos y queridas, estoy en Milán y os confesaré que la idea inicial era grabar un vídeo de fotografía callejera en el centro de Milán, el entorno de la plaza del Duomo de Milán, un sitio espectacular, pero para sorpresa de nadie está absolutamente atestado de turistas como yo, como yo y como mi chica, que están por aquí pasando unos días y me ha parecido que iba a ser un auténtico follón, así que he estado pensando dónde se podría hacer un vídeo de street photography que pueda ser original, en el que podamos aprovechar un espacio monumental de la ciudad, que no haya muchísima gente y por tanto con posibilidades de hacer fotografías menos confusas. Y bueno, pues me ha parecido buena idea venir al cementerio monumental de la ciudad de Milán, que está al norte. Así que vamos a dar una vuelta por aquí, con la cámara montada como siempre encima de mi rico GR3X, una focal de 40 milímetros. Hay gente, pero no hay mucha gente comparada con el centro de la ciudad y bueno, voy a empezar con unos ajustes de, como no hay demasiado movimiento, 1,250 y f8 de apertura, ISO automático, medición, como el día está así, voy a poner medición matricial, medición evaluativa, la medición por defecto en la cámara. Y si aumenta la luz, si aparece luz de alto contraste, entonces cambiaré a protección de altas luces. Primera foto son las 3 de la tarde, las 3 y 5 pasadas en el cementerio de Milán. Os he dicho que es grande, pero no me hago una idea de lo grande que es, solamente lo he visto en Maps, en Google Maps. Me ha parecido enorme. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos conseguir aquí. Va a ver muchas líneas como esta que vamos a poder utilizar para guiar la vista. Recordad que siempre que hay líneas, en una fotografía nos interesa que las líneas apunten a algo, que haya un centro de interés que es allá donde acaban las líneas. Y podemos aprovechar elementos como estos para funcionar de primer plano, como un punto de entrada en la fotografía para colocar algo después. Fijaros que hay muchísimos elementos, muchísimas figuras humanas, sumamente expresivas, que podemos convertir en el sujeto de nuestras imágenes. Por ejemplo, esta figura, sin más, puede ser objeto de una fotografía. La verdad es que sumamente espectacular. Es probablemente uno de los cementerios más llamativos en los que he estado y eso que acabo de entrar. Ojo, cometer elementos como esos coches, por ejemplo, que son del, entiendo que del servicio del ayuntamiento, porque evidentemente van a destacar muchísimo en cualquier fotografía que hagamos y se pueden convertir en un foco de atención, un punto de atención no deseado. Creo que voy a ir por la avenida central, que se extiende en esa dirección. Fijaros el edificio de entrada al cementerio. Es espectacular. Podemos identificar, ubicar también las zonas de paso, por ahí va a entrar gente, pero no me parece, con esta luz tan plana, no me parece que haya una gran fotografía en ese punto. Pero si la luz fuese mejor, ahí podríamos esperar, colocarnos, colocar quizás la jardinera en primer término y aprovechar a alguien que entre por esos cuadros, por esos arcos, perdón. Situaciones como esta, que nos podemos tomar tiempo y esperar, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve a través de los arcos. Quizás si me coloco un poco más escorado, puedo conseguir que la entrada sea mucho más limpia. Fijaros, allí hay una maleta roja, pero no sé si llega a justificar una foto. La voy a intentar. A veces la única manera de saber si una foto funciona es intentándola. Enfoco en la persona del fondo y disparo. Una más, elimino el cartel, subexpongo ligeramente y disparo. Voy a esperar a que pase justo por aquí. Puedo pre-enfocar. Encuadro. Aparecido dos personas a la vez. Estas formas pueden ser muy interesantes por forma y por color. Me pregunto si esa persona irá a ver alguna lápida en concreto. Elementos que se van a repetir. Figuras, formas de las lápidas, flores y jarrones. Algunas van a ser de plástico y otras quizás naturales. Y otra cosa que también he visto ya en cementerios también portugueses son que algunas lápidas vienen acompañadas de las fotografías de las personas enterradas. Voy a hacer una imagen poniendo una foto a un lado, otra foto al lado y estos pies. Si la luz fuese mejor, este reflejo también se podría aprovechar. Enfoco en una de las imágenes, en una de las fotos. Y disparo. Mirad de nuevo. Personas enterradas aquí. Me gusta con esta planta en primer término. Sería genial que la luz fuese un poco más dramática, que hubiese sombras, zonas iluminadas para aumentar el contraste, que es algo que creo que acompaña al tema. Pero bueno, ya sabéis que no siempre podemos escoger las condiciones en las que fotografiamos. Lo máximo a lo que podemos aspirar a veces es hacer todo lo que podamos con las condiciones que nos tocan. Yo ya me voy, nos vamos hoy de Milán. Así que última oportunidad, al menos por ahora, para fotografiar este cementerio. Vamos a ver qué conseguimos con esta luz y con esta afluencia de gente. Siempre hay que leer la situación. Esta es la avenida principal y aquí es donde nos vamos a encontrar más gente. Eso significa que como no hay demasiada gente, pero va a estar concentrada aquí, es complicado que nos podamos acercar a alguien y fotografiarlo sin que se dé cuenta. Pero bueno, eso no es necesariamente un problema. Eso sí, en cuanto salgamos hacia las calles menos transitadas, nos vamos a encontrar con menos gente, vamos a llamar más la atención, pero probablemente podamos fotografiar personas aisladas, lo cual también nos puede interesar. Es un cementerio tan espectacular que incluso tienen su propia lista de monumentos dentro del propio cementerio. Mirad, esa figura queda encajada entre estos dos enormes, enormes moles que tenemos aquí y la podemos convertir en protagonista de nuestras imágenes, de nuestra imagen, colocándola justo en medio de esas líneas. Cuidando el fondo, moviéndome ligeramente a la izquierda, ligeramente a la derecha. Puedo bajar todavía más el tiempo, 1.125 y voy a aumentar la apertura para desenfocar un poco lo que esté más próximo. Me quedo en 1.125, 5,6. Y vuelvo a los ajustes de partida, 250, f8. Vamos a aprovechar este rojo de aquí y el rojo de la persona que está caminando al fondo para intentar establecer una conexión lleno a tope el encuadre y disparo. Esto no me lo esperaba, pero hay algunas construcciones que tienen cristal, con lo cual podemos jugar con lo que hay al otro lado y también con lo que aparece reflejado, aunque la luz no nos ayuda demasiado. Ojo con carteles y demás que, si no nos sirven como elemento compositivo, deberíamos dejar fuera del encuadre porque se comen toda la imagen, como veis. Aquí es difícil que miremos aquí teniendo este punto rojo en esta zona. Impresionantes las estatuas, de verdad. Mirad. Quien dice señales del propio cementerio, evidentemente dice también señales como esa, que están diseñadas para llamar nuestra atención. Y ojo con termoles tan grandes en el encuadre, a no ser que nos sirvan porque se comen toda la fotografía. Las podemos reducir únicamente a formas, colocándonos así, a formas un poco más pequeñas que tienen menos protagonismo. Estaba intentando establecer una conexión entre esta figura y aquella, pero están demasiado alejadas. Y además hay esta masa en medio que las separa. Otro elemento que podemos aprovechar son los árboles. Así, dejan ver lo que hay a través, pero si cambiamos y lo combinamos con las lápidas, podemos construir un fondo completamente opaco ahí. Esto nos puede interesar para tapar cosas que nos molesten o hacer lo contrario y dejar huecos por los que mostrar elementos que queramos que aparezcan en nuestras imágenes. Como veis, el camino menos transitado casi nos asegura. No encontrarnos con nadie. Voy a dar una vuelta por aquí y si veo que hay pocos elementos con los que construir imágenes, volveré hacia el centro del cementerio para intentar aprovechar la gente que está como yo, curoseando en medio de las lápidas. Vamos a ir por aquí. Mirad, me encanta ese retrato de ahí. Empieza a salir el sol, fijaros. Tenemos ya sombras. Estaba pidiendo luz directa del sol, olvidando que estos días en Milán hace mucho y muchísimo calor. Mirad qué línea de cabezas tenemos aquí, con el árbol al fondo. Quizás lo podríamos aprovechar. Porque además esta en concreto está verde, como los árboles. Voy a probar. Voy a cambiar a modo protección a las altas luces. Uso el árbol de fondo. Y disparo. Maravillosos, no me digáis. Esto es Italia 100%. Está llena de mosaicos. De hecho voy a hacer una fotografía colocando el mosaico en la parte superior izquierda y las flores y la cruz en la parte inferior. Voy a bajar bastante el tiempo. Me voy a 1,50 porque aquí no hay movimiento. Aumento la apertura. Yo quiero que a 6,3. No necesito más. Enfoco en el mosaico. Y disparo. Y vuelvo a los mismos ajustes. 1,250, f8. Es muy interesante tener siempre unos ajustes de referencia. Aunque pueden variar cada día. En función de lo que queráis hacer en las condiciones. Porque de esa forma no tenéis que recordar con qué ajustes habéis hecho la última imagen. Simplemente ponéis en los ajustes por defecto que hoy en mi caso son 1,250, f8. Y así en muchas situaciones para las que esos ajustes os van a valer no necesitáis cambiar absolutamente nada. Y no tenéis que pensar en la cámara más que como una herramienta para encuadrar. Aquí hay una foto también. De nuevo abajo, unos 50. F4 en este caso. Voy a subexponer un poco. Como veis, el cementerio está rodeado de una especie de muralla. Y dentro de esa muralla hay más nichos. Hay un montón de tumbas más. Además de las que están en la zona descubierta. Y algunas son tan bellas como esta. No olvidéis nunca mirar también hacia abajo. A veces se encuentran fotografías donde no lo esperamos. ¿Qué tal una foto con esa escalera? Voy a sobreexponer ligeramente. No, yo voy a llegar a cero. Voy a aprovechar esas luces en el suelo, la de arriba y la luz que está golpeando justo en la escalera. Aquí hay una foto interesante con esa hilera de luces que se refleja en el suelo pero nos falta algo justo allí, que es justo donde confluyen todas las líneas. Aquí la luz es sumamente plana porque estamos lejos de la entrada de luz natural y solamente contamos con esas pequeñas lámparas del techo. Me acabo de dar cuenta que cuando voy a un cementerio me impresiona más la cantidad de historias que pueden rodearme que la cantidad de cadáveres que puede haber en las tumbas y en los nichos. Salgo al exterior y recupero los ajustes de partida. Voy a cerrar la imagen con estas flores arriba a la izquierda, estas flores abajo a la derecha y esa línea de fotos en medio. Bueno, reduzco el tiempo, 1.125 es suficiente. Tenemos ahí dos personas, a ver si ya puedo aprovecharlas. Me gusta que las dos lleven sombrero, eso puede dar juego. Un saludo. Un saludo. lo de perseguir a la gente en el cementerio quizás no sea la mejor idea del mundo voy a probar a conectar este mosaico de aquí con los dos carrones del interior estamos un poco lejos no acaba de funcionar voy a probar a enfocar en los jarrones y además se ve mi reflejo aquí con lo cual rompo toda conexión esta sin embargo me gusta un poco más mosaico, flores rojas y verde voy a aumentar a unos 500 puede que haya movimiento ahora cuando pase por aquí sí, sí, pero... si el vuelo dentro es que no riesco aquí ya sí, sí 설gamos, el bello a salir porque vado No, 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 no. No, 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 no. Mirad qué bonita la luz que cae aquí y proyecta la sombra de las flores sobre las lápidas. No, 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 no ¡Molto bello! ¡Molto pauroso! ¡Molto pauroso! ¡Adiós! ¡Molto pauroso! Pues si no me equivoco, aquí es donde hacían las cremaciones. Esto parece un lugar donde se quemaban probablemente ataúdes y esto parecen ladrillos refractarios. Así que, si no me equivoco, aquí es donde acababan muchísimos cuerpos. ¿Polvo eres y en polvo te convertirás? Rita, mi profesora de latín, no me perdonaría dudar de esa traducción, pero estoy bastante seguro de que es lo que quiere decir. Mirad qué luz tan bella, la que se cuela por esas ventanas. Demasiados elementos como para convertir una de estas lápidas en centro de atención de una imagen. Sin embargo, este conjunto de todas ellas, donde hay lápidas más oscuras y más claras, me parecen sumamente interesantes. Porque es casi como un mosaico, así que voy a bajar la velocidad a 1.125, apertura f8. Pongo un poquito de suelo abajo para romper el patrón y fotografío. Voy a aprovechar también el elemento de esa ventana para la parte superior de la fotografía. Una fotografía con esa escalera y las lápidas, que creo que también puede funcionar. Me encantan estas paredes en las que ver tantas capas en el fondo lo que nos permite es ver el paso del tiempo. Vasijas quizás llenas con cenizas, algunas tremendamente grandes como veis, otras muy ornamentadas y casi ninguna pues sencilla. No es curioso como ante algo que nos iguala a todos, como es la muerte, incluso ahí intentemos distinguirnos. Mirad, una muestra. Mirad esto. Parece casi todo un altar. Y ojo porque hay una pelota del Inter de Milán. Una botella de cava también, de alguna celebración deportiva. Creo que no voy a conseguir hacer una fotografía decente aquí, pero no me resisto a intentar fotografiar un nicho en el que hay una pelota del Inter. Meteré también la botella en la parte superior. Me voy a pegar al cristal, a ver si con mi cuerpo consigo apantallar el reflejo. Y voy a dejar estas flores, estas flores en primer término. Pelota, botella y flores. Claramente la tumba de un forofo. He dicho el Inter. Es el Inter, ¿no? No es el Milán. He visto cruzar a alguien por ahí, voy a intentar pillarlos justo cuando pasen por aquí. Ya veo el fondo del cementerio. Jugando con los significados, podría tener sentido marcar la salida de un cementerio. El sitio del que nunca se sale. ¿Y ese gato qué? ¿Lo veis? Ahí. Ah, ahí hay más. Mirad, ahí hay otro. Ah, ahí hay más. Mirad, ahí hay otro. El sitio monumental de Milán. Ya veis que hacer foto de calle en un cementerio siempre es un reto. No suelen estar muy concurridos. Suele haber mucho espacio entre las personas que te encuentras. Porque nadie espera que alguien se acerque en un cementerio. Y aún así, me parecen lugares muy sugerentes. En mucho silencio se prestan a que miremos, a que observemos, a que nos fijemos en detalles. Y siempre me ha parecido que a pesar de las dificultades que entrañan, los cementerios son buenos sitios para fotografiar. Porque también me da la sensación de que dicen mucho de la condición humana. Mirad, me gusta este juego. Tenemos dos tumbas bastante llamativas. Y en medio, un montón de tierra que bien podría ser otra tumba. Un par de pasos hacia atrás para meter todo en el encuadre y sobre todo para incluir contexto. Porque si no, esto solamente es un montón. Fijaos qué diferencia entre si hago la fotografía así, que solamente es un montón de tierra, así a este montón de sumo dos montones, entre comillas más, que son dos tumbas. Pongo aquí, enfoco en el montón central, elevo un poco el punto de vista y disparo. Mirad qué estatua tan pudorosa. De nuevo, abro lo suficiente para que se entienda lo que estamos viendo. Subexpongo un poco porque la cámara aclara la imagen. Y disparo. Quería jugar con esta cabeza suelta, flotando, pero no veo con qué conectarla, la verdad. Tenemos ahí un reflejo, tenemos ahí una estatua del ángel, pero no acaba de funcionar porque no hay nada con qué compararla o con qué separarla, con qué contrastarla. consideramos que heCHAPONO de pie tendráis a tener Constitutional. No, ya está knows. Ahora lo hice una cuartilla. No, ya está. Lo hice con el hippocall de laomoneda. No, ya está Ende. Les quentes Итак, nos re оказamos todas las líneas para estrelláis. Sin duda lo hicimos parte, depender que drugs todos los obstaios de la encuadre. Pues que comien lange수�an las líneas tiendas después de encuadre. ¡Gracias! Y en fin ya la salida del cementerio monumental de Milán. No he hecho muchas fotografías, no he sabido ver muchas oportunidades. Espero que aún así os haya dado alguna pista de cómo podéis abordar lugares como este. Siempre y cuando os apetezca, claro. Yo desde aquí os invito a que no partáis del punto de partida de que hay buenos o malos sitios para hacer fotografía de calle. Nunca se sabe, a veces es donde menos te lo espera. Menos te lo esperas, te encuentras una gran oportunidad y a veces allí, donde crees que vas a tener un montón de opciones, como yo pensaba en la Plaza del Duomo, es demasiado. O ese día, por lo que sea, las circunstancias no acompañan. Coge la cámara, baja a la calle, allí donde estés e inténtalo. No pasa nada. Y nada más, desde Milán, gracias por acompañarme en este paseo. Sabéis que a este vídeo le acompañará otro en el que elegiré las fotografías más interesantes, si es que ha habido alguna, y que me podéis encontrar en jbarros.com y especialmente dentro del Club de Fotografía Callejera. ¡Chao! 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 ¡Chao!